El contador a cero 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 Y bueno, una vez finalizada aquella etapa, aquel homenaje Vi que realmente podía hacer algo más Y no hay cosa mejor que luchar contra el cáncer Mi padre, desgraciadamente falleció hace cuatro años por el cáncer Mi sogro hace dos años, tengo familiares y amigos íntimos que han perdido, amigos jóvenes que han perdido la vida hace poquito tiempo Y necesitaba hacer algo por ellos y qué mejor forma de hacer que recobrar dinero para la investigación contra el cáncer Y ese fue lo que me empujó a hacer este reto Así que ahora estoy con él Y bueno, en todo esto también gracias al apoyo y la colaboración de diferentes entidades, verdad que sin ellas no hubiese sido posible Pues la verdad es que sí, en principio pues lo que fueron empresas de López Villamayor y alrededores Y luego casi todos los ayuntamientos de paso por donde descansaba Han colaborado, se han ofrecido y están siendo increíbles Tengo que destacar la colaboración de todo el ayuntamiento de Ciudad Real Es decir, es que no os podía hacer una idea Cuando tú solicitas apoyo y la gente se vuelca de esta manera Empiezo por el pueblo de Pedro Muñoz Porque principalmente fue él desde un principio el que me dio todo su apoyo Y me abrió las puestas de su pueblo por parte de la alcaldía Para poder pernosar allí y darme todas las facilidades del mundo para hacerlo Pero es que igual que Pedro Muñoz, Tomelloso, Alhambra y Villamanrique De verdad que las cuatro etapas que hago en Ciudad Real Ha sido con diferencia la provincia que más se ha cargado conmigo Es decir, más me ha apoyado La verdad que estoy orgulloso de formar parte de Castilla-La Mancha y sobre todo de Ciudad Real Bueno, llegas aquí a nuestro pueblo mañana Mañana ya llegas, ¿verdad? Sí, mañana inicio la etapa Hoy llego a Villamayor de San Diego donde pernosaré en mi casa Y mañana a primera hora voy con un grupo de compañeros Un grupo de compañeros que es increíble Es decir, tengo la suerte también de contar con un cabo de la Guardia Civil de allí Que está destinado a un Pedro Muñoz Es decir, que me va a acompañar en la etapa Y ya me van a acompañar otros compañeros Que tenemos un grupo que hacemos algunas pruebas a nivel nacional Y yo creo que son la base para que yo haya podido hacer este reto Porque con ellos me he preparado a tope Y es verdad, mañana salimos de Villamayor Y llegamos a Pedro Muñoz Creo que esto es alrededor de las 3 de la tarde Llegaremos entre 2 y media, 3, 3 y media Porque depende también de cómo vaya el camino Sobre esos horarios Y creo que llegaré a Pedro Muñoz Estupendo Bueno, hay una forma también en la que todos De alguna manera también podemos poner nuestro granito de arena Porque, bueno, podemos ver en la cartelería y demás Que hay un código, un código QR Donde accedes directamente si quieres colaborar, ¿verdad? Sí, efectivamente, ahí en el cárcel que mandé a los ayuntamientos Hay un código QR que tú, escaneándolo como se suele hacer en los restaurantes y demás Pues eso es que manda directamente al reto Decirle a la gente que todo lo que aporten va directamente a la Asociación Española contra el Cáncer Y destinado específicamente a la investigación contra el cáncer Eso va todo ahí Es decir, no hay intermediarios No hay gente que pueda especular Que diga, puede decir Es que va todo directamente a eso Y luego, también se puede hacer de otra manera Que haciendo a mi reto contra el cáncer Buscar un guardia civil contra el cáncer Y de igual manera donar a la gente con lo que quiera, con lo que pueda Es decir, pero sí, con cualquier cantidad Aunque sea con un euro Para mí sería increíble Y sobre todo para la investigación en cáncer Sería lo más Bueno, la satisfacción que queda al final Que al final es lo que cuenta El hacer este tipo de retos Es esa satisfacción personal Que te quedas para ti mismo ¿Verdad, Víctor? Pues sí, yo creo que es el afán de superación De saber que con tu esfuerzo y con tu trabajo Puedes conseguir que se aporte un granito de arena En la investigación contra el cáncer Que algún día podamos llegar a erradicar esta maldita enfermedad Es lo que me hace que pueda Que pueda continuar día a día con este camino La verdad que es eso El afán de superación Y poder colaborar con cualquier estamento público Para poder, o privado Para poder finalizar con esta lacra Bueno, pues recordamos Simplemente buscando un guardia civil contra el cáncer Ahí ya van a poder encontrar información Y también el enlace para poder colaborar También como buenamente podamos cada uno Nosotros estamos encantados De haber podido hablar contigo también De manera directa También haciendo este reto Y por supuesto que te recibiremos Aquí en Pedro Muñoz Mañana Con los brazos abiertos, Víctor Pues de verdad que muchísimas gracias Gracias por hacer o eco de esta noticia De este reto Y de esta ilusión que tengo De verdad Muchísimas gracias Porque sin vosotros realmente Pues no tendríamos la capacidad De poder extenderlo a los demás vecinos de los pueblos Y demás Muchísimas gracias, de verdad Gracias a ti por atendernos, Víctor Y te deseamos muchísima suerte En todo este camino Que aún te queda por recorrer Y que acabas en unos días El próximo 20 de mayo Muchísima suerte, Víctor Muchísimas gracias Un abrazo muy fuerte Mañana nos vemos Un abrazo, Víctor Gracias por atendernos Gracias a vosotros Hasta luego Un saludo Adiós Adiós ¿Sabes? ¿Sabes? Quizás Los colores son intensos Yo saldré de aquí Si lo creo así Cuando me miren sabrán Que me toca ser feliz Sabes He pasado mucho miedo Adiós Adiós Adiós